Bueno, sí, ¿qué tal a todos? Enviar un saludo a todo mi equipo del Ministerio del Deporte, a todos nuestros patrocinadores y bueno, después de una jornada larga, calurosa, difícil, que al final se hacía bastante complicado, bueno, logramos mantener esta camisa y creo que es importante para el equipo. ¿Esa fecha de venir aquí a Cali, es mi historia? No, la verdad era la primera vez que, es la primera vez que llego acá. ¿Cómo te sentiste? No, una llegada bastante exigente, no contaba con que la subida fuera tan extensa, al final se estaba haciendo un poco largo, pero bueno, creo que salió de la mejor forma. Felicitaciones, César. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias, me re muy amable.